Bueno, hola gente de Youtube, aquí os voy a mostrarles directamente un gameplay del juego Revolt para Android Lo descargué de Aptoide, este juegazo está buenísimo Yo les recuerdo que era parte de mi infancia, que lo jugaba cuando tenía como 7 o 6 años Este juego era muy enviciante y muy buenísimo Yo les recomiendo a todos para pasar un buen trato, inclusive está el Revolt 2 con la opción de multijugador Pero no va a tener su mismo toque, porque... A ver... Eh, perdonen que ustedes se están preguntando por qué hubo un tiempo que no subí videos Es porque algo pasó con el CCR Pro, yo lo tuve que desinstalar y reinstalar Pero cuando me decía de instalar, me decía que el espacio no era suficiente Tuve que desinstalar todo Desinstalé el Pixelgun, Drastic, el emulador de Android El emulador de Android de Nintendo DS, pero las partidas siguen guardadas, eso es lo importante Inclusive, tuve que instalar Minecraft, pero aunque con eso ya no tuve problema Porque... Eh... Al parecer cuando me instalé la versión 0.10.0 de Aptoide Mostraba unas malas gráficas y malas acomodaciones de bloques Eh... bueno... ¿Cómo consiste este juego? Es un juego que son de autistas de carrera a control remoto Pero esos rayos significan que podemos usar un poder Podemos lanzar aceite Usar una bocina que puede romper Eh... Que puede... ¿Cómo decirlo? Eh... No sé cómo explicarlo, pero es como un poder atómico Por así decirlo, que los da vuelta a todos los carros a su paso Eh... Este es uno de los personajes Pero debemos tener... Tenemos que desbloquearlos Hay varios carritos más Hay un carrito que me gusta gustar Eran así carritos a cuerda Eran así, todo el... Ese con llave que puedo... Tejeras la cuerda y así con el tiempo ya Venimos bien solitos Ay Dios mío Esos... Esos son... De donde yo vivo le decimos bombitas Bombitas le decimos, pero... Me imagino que donde... En tu país le dicen... No sé... Bombas de agua, no sé Eh... Bueno Eh... Ay Dios mío Creo que hay otro poquito Ah, es casi Ah, tú no me pasas Miren Ah, ven Algo más o menos así Pero este juego está buenísimo, gente Se los recomiendo a todos Está buenísimo, la verdad Eh... He visto que... He dejado un comentario en... En el último tutorial que subí de Terraria Con el... Con el... Con el negativo Ron Eh... Al parecer quieren que suba más de... Más del Terraria Android Guía para Noobs Eh... A pesar de que dure 15 minutos Pero yo voy a necesitar una cosa Tengo que pedirles una cosa Eh... No sé cómo... Tengo que hacer que mis videos duren... Duren más así como más de 15 minutos Pero mi celular está mal Sí, ya sé que tengo que... Darles un mensaje a Google Que... Debo... Recibir un código Que me permite subir videos más... Con más tiempo Pero... Aún así... Eh... Pero... Aún así no puedo Mi celular está... Está mal Tengo que pagar del chip Y... Claro que mi opinión No es muy... Muy buena compañía Que... Viven cobrando, cobrando Bueno, no es que esté en contra de Claro que esté haciendo mal la publicidad Es porque estoy diciendo que es lo que me pasó con la... Con esa compañía Bueno, no sé cómo decir la compañía No sé Bueno, hay varios niveles en este juego Eh... Hay uno que me gustaría jugar Es uno del que se encuentra en el Egipto No sé si es el museo o es el antiguo Egipto Entonces se preguntarán Spike, ¿Por qué te pones a gastar esos poderes? Este... Este... Este estrella es una fortuna ¿Saben de lo que es capaz? Por ejemplo Estás en el mapa entero Pero te doloró Bien, vayas Están a punto de pasar Si tú lo usas Ocasiona una explosión Una explosión atómica Que da vuelta a todos los carros Durante un tiempo Porque era una ventaja a nosotros Así que esto es en caso de emergencia Yo recuerdo que cuando... Cuando era niño Tenía 7 años Este juego era muy... Era parte de mi vida Yo lo jugué con mi primo Ahí una que otra vez Lo vivía jugando con mi primo Ahí en la vieja computadora También está Rebol 2 y 3 Que está para la... Que está en Play Store Y también está en la opción de multijugador La verdad no sé si también podemos jugar online Así desde otras partes del mundo O sea, por ejemplo Copiar la IP y así O primer lugar Pero como ya les dije antes Necesito ayuda para que Hacer que mis videos Duran más de 15 minutos No sé si conoces una página O algo que de verdad te sirva Esta ya creo que es la vuelta final Y después de que ganemos esta Desbloqueamos nuevos autos Y como ya les dije antes Tuvo que necesitar Varias aplicaciones Hasta que Encontre el verdadero problema Del CCR Oh Sí, sí, la bomba Sí, sí, la bomba Escuchen Este poder es muy pero muy peligroso Deben tocar a alguien Hasta que se acabe la mecha Bueno, ese es el problema No obtienes a nadie A quien tocar Pero debes tocar a tiempo Antes que se acabe la mecha Aquí yo sé que hay una Una Un atajo Pero no puedo Ya que es muy erigado Por ejemplo Si tú entras por ahí Va a haber algo que te entromete El paso y te da Menos Y te da Te irá retrasando Ay, casi lo raro Yo la verdad Apenas sé lo que es Un gameplay No sé si un gameplay No digan que Oh, después Tuve este tipo Subió el gameplay Si no sé No, no Sí sé Sí sé más o menos Qué es lo que son Pero El problema Es que no sé Qué hacer exactamente No sé si subí más De ese mismo juego O Subir una vez Y ya está Yo sé que el gameplay Consiste en decir Y criticar Al juego Qué es lo que tiene Qué no Y qué es lo que me gusta Y qué no me gusta De él Eh Pero qué mierda Qué pasó Ah, sí También Este es uno De los típicos Errores del juego Cuando Cuando Al parecer Los controles No llegan a responder Bien Y se ponen muy sensibles No, bombitos No, no No, no Tendría algo ¿Qué? Sí Ya sé que me Llegar bien Por lo menos Hice el intento No Casi Este era uno De los mapas Más interesantes En mi opinión Se imaginan Que existieron Unos autitos Así Y o sea Miren Eran unos Parecen carros Profesionales Estos El problema Es ese camión Monster Así se llama Monster Son esos autos Gigantes Que al parecer No le afectan Mucho Los poderes Y No es muy Fácil De dar Ahí No sé Es otro Mecanismo Ah Por eso Se le golpeé Aunque el cambio Monster No es muy bueno Ya que es muy Grande Y no llega A caber En toda La La pista Por ejemplo En el primer mapa De esto Al parecer Vamos a tener Que Hay un auto Por ahí Que podemos Pasar por debajo Pero si usamos Al cambio Monster No vamos A poder Ah Si Subí en tercer lugar Ya gané la Copa de bronce ¿Qué recuerdos Me trajo esto? Yo recuerdo Que siempre usaba Un autito azul O El auto ninja Me gustaba llamarlo A ver Queda un último mapa Al parecer Es un Es un lugar De turistas Este mapa Pero este es Más difícil Ahora Bueno a ver Ah También necesito Preguntarles una cosa He visto que Podemos usar Micrófonos En las tablets Cuando grabemos Pero deben ser Auriculares Y micrófonos Que estén conectados A un mismo cable Eso es lo que yo uso Eso es lo que yo uso Pero no Aquí te estoy En serio Ay Pues No A ver Hago un corte Ya volví Esperen que me hable Es que no vale Tieneos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.